El segundo artículo de las condiciones generales de la tómbola, el primer sorteo fue realizado con el Estrato de la Lotería de Santa Fe, el número 3.891, el día sábado próximo pasado, en el cual salió el primer número sorteado, primero no tuvimos que avanzar en la grilla, sino el primero ya estaba el ganador, salió el número 7.514, por lo tanto, por la correlatividad del número que hay, recordemos que en la boleta hay 5 números que entran en el sorteo, y el primero es el número de serie que va del 001 al 2000. El número beneficiado fue el 1514, cuyo poseedor fue Marcos Squaglia, al cual ya se le avisó que es el ganador del premio orden de compra por 50.000 pesos, y además el beneficio del incentivo al vendedor, que en este caso le tocó a Grandotti, José Luis, no Juan Ramón, sino el hermano, que se llevó el 20% de ese valor en orden de compra, que son 10.000 pesos. O sea que ya los primeros dos afortunados comenzaron a llenar la grilla de los ganadores de esta tómbola. Y hablamos también la semana pasada, Raúl, de lo exitoso que viene siendo esta tómbola, y agradecer, imagino, inmensamente a toda la comunidad que siempre le dice sí a bomberos voluntarios y también a ustedes. Por supuesto, no, muy agradecidos porque esta tómbola realmente teníamos temores por el tema de la pandemia, que no iba a ser presencial, una serie de cosas que pensábamos que podían ir en contra de nuestras intenciones. Bueno, pero no, una vez más la Comunidad de San Justo responde solidariamente a la convocatoria que hacemos desde Rotary con bomberos voluntarios de San Justo. ¿Quién le dice no a bomberos? Y bueno, de las 2.000 boletas que se han puesto a la venta, el viernes a última hora cuando cerramos la administración y recepción de los números, llegamos a 1.343 boletas que entraron en... O sea, más del 65% de lo emitido ya está vendido, rendido, y bueno, y entraron en el premio. Ahora vamos por el segundo sorteo, de misma característica con el estrato de la batería de Santa Fe, pero del 31 de julio, o sea, el último sábado del mes de julio, próximo de dinero. Y bueno, los premios son los mismos, 50.000 para la boleta ganadora, 10.000 pesos para el vendedor que acredite tal venta. Y bueno, todos estos números que estuvieron en este sorteo el sábado van a estar, más todos los que se vendan, de aquí al 30, al día anterior que cerramos la administración de la tómbra, y van todos al sorteo. Bueno, ya decirle a la gente que están disponibles, digo, que pueden seguir comprando, que puedan seguir queriendo la misma porque quedan justamente. Sí, 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 hay mucha demanda, nuestra principal fuerza de venta son los bomberos, pueden llamarlos, ellos también tienen grisas de clientes de años anteriores, los van visitando, si no me llaman a mí yo les dirigo a algunos de los bomberos, pero queremos satisfacer todas las intenciones de la gente que quiere comprar, y bueno, como bien decías vos, la venta sigue y tenemos la esperanza que el 30 de julio tengamos las 2.000 boletas vendidas.